Hola, soy la periodista Claudia Palacios. El agua es nuestra responsabilidad porque durante el día hacemos muchas cosas que evidencian que está en nuestras manos proteger este recurso. Por el tiempo que duramos bañándonos, por el tiempo que duramos cepillándonos los dientes, por el número de veces que soltamos la cisterna, por el tiempo que duramos lavando los platos. Tenemos muchas decisiones que tomar en el día para cuidar este recurso y garantizarlo, ya no solo para las futuras generaciones, sino para esta misma generación en la que estamos viviendo. Recuerden, el agua es un derecho, pero protegerla es tu responsabilidad.